Con el inicio de la pretemporada, el municipal Pérez Celedón negocia con jugadores para que lleguen a la planilla del equipo. Hasta el momento se tienen seis nuevas incorporaciones y hubo cambios también en el cuerpo técnico. La primera llegada fue del jugador Giancarlo Castro, proveniente de la Liga Deportiva La Juelense, quien jugará por un año con el equipo. Roy Smith fue el segundo refuerzo para la apertura 2021, también firmó por un año con el equipo. Mientras que la tercera incorporación fue Luis Pérez, el defensor firmó también por un año. El cuarto refuerzo fue Royner Vadilla, defensor, quien firmó un contrato por dos torneos cortos y proviene del Club Sport Uruguay de Coronado de la Liga de Ascenso. Además, se anunció la llegada a Gravy Méndez como quinto refuerzo para la apertura. El defensor firmó por un año y llega procedente de Limón Fútbol Club. La última incorporación hasta el momento es la del guardameta Maynor Álvarez, quien jugará a préstamo seis meses y proviene del Club Sport Herediano. También nuevas incorporaciones en el cuerpo técnico como la llegada del asistente Randall Chacón, el preparador físico Carlos David Rojas y el analista de video Alexander Hidalgo. Entre los renovados están Yamir Ordain Alexander, el defensor Enrique Moura Perillo, el delantero Luis Stuart Pérez, el defensor Daniel Villegas y el mediocampista Pablo Rodríguez. El equipo comenzó la pretemporada el pasado 14 de junio.